Hola Roberto, buenas tardes. Efectivamente, hoy 5 de octubre recordamos el Día Mundial del Docente y este año decidimos acompañar la iniciativa de la UNESCO que fue nominada Mi Maestro. Una iniciativa que buscó destacar las mejores historias de los docentes en cuanto a trayectoria y dedicación. Hay que decir que los docentes no solamente configuran el futuro de millones de niños, sino que también nos ayudan a conformar un futuro mejor, un mundo mejor entre todos. Y a lo largo de varios días compartimos con la teleaudiencia varias historias de docentes tanto de nuestro país como de otros países de Latinoamérica a través de la web albavision.tv. Y ustedes se dijeron, ya está en la página web de la UNESCO La Historia de Cristi, que tiene el honor de representar a la mayoría de los docentes de América Latina con más de 16 mil votos a través de Internet. Vamos a conocer. Algunos maestros logran convertirse en consejeros, amigos y ejemplos a seguir. Dependiendo de la manera en la que impactan en la vida de sus alumnos. Un caso de estos es la maestra Cristi, que lleva más de 20 años en la docencia y ha logrado gratos recuerdos en sus estudiantes. Porque ella nos ha enseñado buenos consejos y por su forma de ser. ¿Cómo era impartiendo las clases? ¿Era entusiasta o cómo era? Era tranquila, no se explicaba. ¿Y te gusta cómo ella es de maestra? ¿Quisiera ser como ella cuando seas grande? ¿Por qué? Porque me gusta la forma de ser de ella. Me gusta cuando ella se pone, se expresa. Y su forma de ser. Que la quiero mucho. Y que la respeto con todo corazón. Señor Cristi, como le dicen varios alumnos, desde pequeña soñaba con ser maestra. Profesión que le ha dado la oportunidad de ser agente de cambio en el país. Yo recuerdo que sacaba mis muñecas y sacamos un pizarrón y les empecé a dar clases. Y con pedazos de lo que uno tiene, ¿verdad? Y eran mis alumnos. Y yo en esa época tenía nueve años. Entonces ya desde entonces lo trae uno, ¿verdad? Es algo inexplicable realmente. Pero es así que el ser maestro no se... Aquí en el aula. Mire, eso se lleva y uno va al cine, uno va a cualquier lado. Y luego piensa en sus actos. Para mis alumnos, uno mira algo bonito para mis niños. Yo lo quiero llevar a la escuela. Desde pequeños hasta grandes. Quienes han tenido la oportunidad de recibir clases con Miss Cristi, dan testimonio de su vocación. Señor Cristi sobresale entre los 160 mil maestros que tiene el país aproximadamente. Su entusiasmo y dedicación han marcado la diferencia, dejando huella en sus estudiantes.